La pista mide 700 metros y las avionetas descienden desde por allá, después vuelven a tomar vuelo desde por allá. Entonces los vuelos salen desde Comitán. La pista principal, pues que es la entrada hacia el inicio para la zona arqueológica de Bonampak. Bueno, entonces, miren, Bonampak aquí se descubre en 1946 por dos fotógrafos llamados... La parte de la cabeza del gobernante aparece con sus tocados de puno de quesal o de guacamacho. Ahora, en la parte de la mano derecha, de estos dos personajes. Pero, se presume que en la parte de la estela número 2, es en donde aquí Chanmuan hace dos rituales muy importantes. Pues uno, es el ascenso al poder, y la segunda sería la alianza con Yaxchilán. En este caso, podrían ser dos cosas, ¿no? Alianza militar o alianza matrimonial. Porque, fíjense. Entonces, cuando se abandona totalmente esta ciudad, y la pregunta del millón de a todo el mundo, ¿a dónde se fueron? Pues que serían las numerales que son más de 1200 años de antigüedad. Pero entonces, todos los pigmentos que van a ver por dentro, son todos originales, no están repintados. ¿Ya vieron? ¿Aquí está lo de la lengua? En este... Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Lore! ¡Duro, guapetona! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Muy bien! ¡Mi chicharrita! Mira, ahí está la bandera de Guatemala. ¡Mi tortuguita! ¡Mi chicharrita! 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 ¡Mi chicharrita!